En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno invertirá 20 MMDP para la rehabilitación de 60 plantas hidroeléctricas del país a través de su Plan Nacional de Energía Eléctrica con el fin de generar más energía y limpia. El mandatario afirmó que ya se cuenta con la infraestructura para potencializar y modernizar las plantas hidroeléctricas con las cuales se trata de evitar el desmantelamiento de la CFE. Estas plantas hidroeléctricas pueden producir más energía si se modernizan. Hay que explorar la posibilidad de modernizar la generación de energía, el sistema de turbinas para utilizar el agua, toda esta infraestructura. Además, sería ya muy difícil y complejo estar pensando en construir nuevas hidroeléctricas, comentó. No se va a cerrar una sola planta más. Se acaba la política de estar cerrando las plantas de la CFE. Por otra parte, desde la central hidroeléctrica de Chicoas en 2 de Chiapas, el primer mandatario afirmó que va a instruir a que se realice una auditoría técnica administrativa en la Comisión Federal de Electricidad. Va a corresponder a los directivos, a los técnicos de la CFE, hacer una auditoría técnica administrativa a la Comisión Federal de Electricidad. Y estamos haciendo un gran esfuerzo porque vamos a ahorrar. Vamos a evitar la corrupción y hacer un gobierno austero para que el presupuesto nos rinda, mencionó López Obrador. Y, agregó que debido a que la energía eléctrica cayó en manos de particulares, el subsidio que reciben esas empresas privadas se terminará en su gobierno. Ahora, se compra la energía eléctrica a precios elevadísimos y todo eso se tiene que revisar. Muchos piensan de que el subsidio es para el consumidor, pero no. Se están subsidiando a los particulares y esto no sucede en ninguna parte del mundo. Eso se va a terminar en esta nota, Gobierno de México Presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Gracias!